Aquí estamos en la... ¿Cómo que se llama la área de aquí? McWay Falls Manejamos aproximadamente 9 horas para venir a McWay Falls Entonces uno viene y comienza a caminar aquí para abajo Ahorita ya comenzó la lluvia, está lloviendo un poquito Pero pues nosotros lo que vamos a hacer es bajar para abajo E ir a ver cómo está ese montado McWay Falls Supuestamente está algo muy bonito y todo Pues vamos a ir a ver cómo está todo Pero ahorita miren ya está lloviendo Wow, está lloviendo ahorita Y así lo estamos mojando Vamos a ir a ver cómo está Ahí viene Don Carlos con todo Vamos a comenzar a bajar aquí Para irlos para abajo En la McWay Falls Mente Vamos a ir a ver Nunca pensé, nunca pensamos que iba a estar lloviendo En este... En este tiempo Pero, ni modo Con nosotros pues aquí andamos Vamos a ir a... Vamos a ir a ver cómo está el McWay Falls Vamos a ver 9 horas Para poder llegar aquí Pero miren qué bonito está Se mira bien bonito todo esto aquí Más lloviendo Creo que se maneja... No, no se maneja Creo que se camina aproximadamente unos 10-15 minutos Para poder llegar ahí Pero si esa muchacha con ese pie quebrado pudo llegar Yo creo que nosotros no vamos a tener problema Cómo llegar Bueno Bueno Ahora sí ya se vino la lluvia fuerte Pero como A lo que veníamos A lo que veníamos Dijo Nosotros venimos a la A la McWay Falls A ver cómo está bonito Entonces Y aquí miren Ahí va el rullito Ahí abajo el rullito Está rullito Ahí abajo Estamos caminando más o menos Para poder llegar A la McWay Falls Ya casi llegamos Vamos a pasar Este pueste Este túnel Para poder llegar ahí Miren qué bonito han hecho este túnel aquí Venga Solo que no voy a venir No voy a ver un temblor Porque si Puede caer esto Aquí Aquí viene un cantante 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 Aparte de eso, también viene a caminar y hacer un poco de ejercicio cuando uno viene a estas cosas así. Después de nueve horas manejando, pues sí es bueno dar una buena caminada para estrecharse. Para estrecharse un poco. Pero aquí vamos ya. Ahí viene Bruce Lee. Miren qué bonito está esto. Bueno, no se lo puedo enseñar todavía. Porque pues, si se los enseño ahorita no va a ser una sorpresa. Mejor esperense, ya voy a llegar. Miren, allá está, ven. Allá está la fuente. La fuente, eso siempre está así. Es algo que el agua... Todo el tiempo viene todo el agua de ahí de la montaña, así, de toda esa montaña. Pero miren nomás. Aquí el volumen está todo esto. Todo esto ahí con el mar, así, ven. Esa es la... Pero miren qué bonita, esa es la fuente que está cayendo. Bueno, esto es lo que hay aquí. Nomás quería sacar este video. Y ahí ya no se puede ir. Porque como esto se está cayendo. Pero esto es lo que hay, ¿verdad? Como esto se pasa. Bien. Acabo la acima. Así, ya se puede ir.